Bueno, casi todos los periodistas te preguntamos ¿Cuándo fue que decidiste ser solista? A mí a mí se me ocurre que cuando uno tiene canciones, digamos, ¿no? Es decir, para mostrar, ¿no? Porque uno puede hacer varias canciones en su casa y no estar para mostrar, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo. Yo, bueno, han sido muchos factores los que han provocado que yo tuviera ganas de cantar. Uno que no sabría bien especificar cuál, que es que directamente hace como cuatro años, en el 2017 creo que fue, en el verano, me entró como una gran ansiedad por tener que hacer mis temas de la noche a la mañana y luego también porque ya lleva muchísimo tiempo, siempre hago la broma de que yo soy percusionista y los percusionistas, cuanto más instrumentos llevamos, pues mejor, ¿no? Tengo 42 años y estoy harto de cargar instrumentos. Me parece mucho más cómodo ir con solo con mi voz y ya está. Y luego la tercera es que realmente tengo muchas ganas ya, pues por eso mismo, porque estoy un poco en... En mis 40 años tengo la necesidad de decir un poco cuál es... Desarrollar un poco mi discurso y saber un poco más de mí, sobre mí, ¿no? Investigar un poquito más en quién soy, encontrarme un poquito. Y la mejor manera que creo que he encontrado ha sido exponiéndome, cantándome, que al final es como la manera más... Quizá para mí, la que he descubierto con la música, quizá es la más de... La que te pone en un plano mucho más desnudo, ¿no? Ahora es un discurso totalmente orgánico, digamos, ¿no? Porque ahora se usa todo lo electrónico y tú estás ahí con tu laud, este... Tu acordeo... Claro, sí. Sé que voy y voy contra marea. ¿Cómo dices? Sé que no te dedico, pero me estoy... Pues... A ver, aunque parezca mentira, en el disco sí que hay algo de electrónica, las percusiones de los boleros son electrónicas, pero eso no lo nota nadie. Sí que es verdad que yo, la gente a la que produzco, o cosas que estoy produciendo ahora, artistas de aquí, es casi todo electrónico lo que yo hago, y de cara a los siguientes discos o el siguiente disco que quiero hacer, sí que lo quiero hacer un poco más en esa estética, pero este me apetecía mucho hacer un disco que no estuviera sometido a lo efímero del momento, ¿no? Porque al fin y al cabo, lo efímero... O sea, cuando construyes un discurso que tenga que ver con los instrumentos de toda la vida, con algo tradicional, eso en realidad es perpetuo. Y lo otro no deja de estar condicionado por un consumo casi, casi... horrible de la música, ¿no? De hoy me gusta, mañana hay 200 artistas más con esa misma historia, y de alguna manera, pues los que hemos hecho tradicional, yo me dedico mucho a flamenco y a músicas tradicionales, pues sabemos que son músicas que no tienen tanta cobertura mediática, no son... pero perduran en el tiempo, básicamente. ¿Qué diferencia hay entre tu disco y el disco de Tangana? Hombre, pues, a ver, Tangana tiene un presupuesto empezando por ahí ya desorbitado, y cuenta con evidentemente la industria musical, que es salvajemente desinteresada. Tangana tiene unos productores muy buenos también, pero bueno, lo de Tangana en realidad es así, es como un producto que tiende un poquito más a... a casi, casi, pues eso, un híbrido entre lo electrónico y lo tradicional, ¿no? A mí me parece una apuesta bastante honesta por su parte, conozco a uno de sus productores, y me parece que el discurso está bien hecho. Ya te digo, lo que pasa es que evidentemente Tangana tiene un poder mediático muy exagerado, y seguramente hay artistas que no se les conoce en esa misma línea, que al igual tienen productos a mi gusto mucho mejores. Sí, de todas maneras me parece que ha sido osado en el sentido de dejar el disco que tenía y empezar a hacer lo que él quería, que es una cosa que se iguala contigo, digamos, ¿no? Es decir, eso es genial a la hora de la música para enfrentar a estos salvajes que tiene, ¿no? Claro, yo creo que Tangana también lo que... aunque trabaje con alguna major, no sé si es Universal o Sony, creo que lo bueno que tiene precisamente es eso, que sabe perfectamente cómo es el mundo de la industria, sabe lo chungo que llega a ser, lo difícil que llega a ser, lo poco músicos que son los que están en las cúpulas estas de la industria, y lo muy interesado en el dinero. Yo creo que este hombre ha dicho, pues bueno, para hacer algo, pues hago mi historia, ¿no? Y me alejo un poco de estar siempre haciendo producto. Al final ha conseguido un producto y un producto que es muy personal. A mí realmente me parece fantástico lo que ha hecho, me parece que es una apuesta por sí misma, que al final es lo que tenemos que hacer todos los artistas, intentar tener un discurso honesto con nuestra música y con nuestra vida. En tu canción Lilith echas la mano de Silvia Pérez Cruz, una cantante maravillosa. Yo la conozco, bueno, conozco mucho a Javier Colinas, que era su... Ah, sí, Javier también. Que era su bandista. Ahora, es una canción, a pesar de que tú digas que no, que tiene un sentido de éxito. A mí me parece que es una canción que va a hacer mucho éxito, me parece. Sí, ojalá, ojalá, porque es una canción que le dedico a mi madre, porque también una de todas estas historias que ha pasado entre este proceso del disco, yo siempre quería hacer un disco muy desenfadado, que hablase siempre del amor, desamor, y al final en todo este proceso se murió mi madre. Y los dos últimos temas del disco, los dos últimos cortes que son Lilith y Los Luke, son dos temas que precisamente, Lilith va sobre la muerte, le dedica una canción a una amante supuesta, a una amante que es la muerte, y Los Luke es una carta de despedida de mi madre. Entonces, sí, Silvia Pérez, yo la conozco desde sus inicios en Barcelona, porque los dos empezamos a trabajar, a tocar la percusión juntos, a estudiar percusión, y la conozco desde entonces, desde que ella tenía 18 años. Luego yo pasé a tocar también, hice algunas colaboraciones con Las Migas, que era el grupo en el que estaba ella, y a Silvia la conozco hace muchísimos años. Entonces, pues yo quería que, ya que yo lanzaba mi primer disco como cantante, quería que Silvia, evidentemente, no tan solo por una estrategia de marketing, o por lo que se pueda ver de forma como muy aparente, sino porque Silvia para mí ha sido, aparte de un amor platónico, que eso queda entre nosotros, aparte de eso, ella para mí es un referente, ya no tan solo musical, sino personal dentro del mundo de la industria, porque creo que Silvia, desde el principio, ha valorado muy por encima el ser ella a toda costa, y el no venderse, con tal de ganar mucho más dinero de lo que está ganando, que no es poco, y eso me parece que falta muchísimo. Si la mayoría de gente que se dedica al mundo mainstream y al mundo de la música tuviera un mínimo de dignidad como la tiene Silvia, seguramente en nuestro sector musical estaría mucho más bien repartido. Sí, yo me acuerdo mucho de Tamara hace muchos años, que me pareció una cantante maravillosa, y no, no, este, bueno, ahora Tamara está desaparecida, bueno, al menos acá no se escucha, y no, este, cuando escuché a Silvia Pérez Cruz dije, es la cantante española, y precisamente por eso, porque no se ha traicionado a sí misma, ¿verdad? No se ha traicionado, y eso creo que a día de hoy ya nos pasa en todos los trabajos, solo es exclusivo del arte, evidentemente, pero quizás es más sensible el arte, porque si pegas un pelotazo es muy fácil, como generas mucho dinero, es muy fácil caer en la tentación de dejarse manipular y acabar siendo un producto inocuo. Silvia, por suerte, es músico, es artista, es productora, es compositora, ella misma en la mente se hace una habitación en la isla desierta, y seguramente te haga una banda sonora, entonces yo me siento identificado con eso también, yo también produzco, compongo, hago un montón de música, y creo que está por encima de todo eso, está por encima de todo. Ahora, cuando tú dices genera mucho dinero, es por los conciertos, ¿verdad? Porque ahora con el tema de la libertad, entre comillas, digital, no consigues dinero por los discos, ¿verdad? No, no, me refiero a, por ejemplo, si los conciertos, si tienes muchos conciertos, si esos conciertos generan derechos de autor, por giras grandes, pues los derechos de autor te generan bastante dinero, y luego los conciertos evidentemente es lo que da dinero, luego lo que es mainstream, las plataformas que te dan los streams y las visualizaciones, eso al final hay tantos intermediarios, para llegar a tener algo, es que es irrisorio, y además tendrías que estar todo el día haciendo contenido y bueno, te estabas siendo un poco esclavo del contenido. Sí, eso es cierto. Ahora, la canción con Fetén, Fetén, es una canción que me resulta parecida un poco a esa canción francesa, quizás por el acordeón, y quizás porque, bueno, ahí está, es todo orgánico, digamos, a pesar de que tú digas que no escuchamos lo eléctrico, ¿no? No, sí que es verdad que el tema que hago con Fetén, Fetén en el vídeo, eso es los tres solos y luego lo que está en el disco es con Carlitos Arduy, que es un trompetista cubano afincado en Barcelona, que él es el trompetista de Chicho Valdés y los guitarristas que están y los músicos que están en ese tema es brutal. Sí que es verdad que tiene esa estética, no sabe, bien, bien, yo lo pensé más como una ranchera, aunque no tiene nada que ver, a siempre es la interpretación de uno, que al final se quiere ir por un lado y suena otra cosa. Pero sí, también tiene mucho de canción francesa, me gusta mucho Arthur H, un artista de allí y me gusta mucho, es que ya te digo, está bañado un poco de todo lo que yo he amado, Cesárea Ébora, música morna, música latinoamericana, música más tirando pues a música afroamericana. Qué lindo, Cesárea Ébora, qué maravilla. Cesárea Ébora. Sí, una maravilla. la vi varias veces acá en México, sí. Ahora, bueno, van las dos últimas. La primera, que tú quisiste hacer un disco de desamor y de amor y terminaste haciendo un disco más melancólico, digamos, ¿cómo estás con este disco? ¿Te gusta? ¿Quieres que todo el mundo lo escuche? Hombre, yo quiero que lo escuche porque también es un desnudo, pero hay partes que son más melancólicas, luego están muy bien, que es muy gracioso, pero hay cosas que tienen que ver, pero sí, se tiñe de una parte más melancólica, yo soy bastante melancólico, entonces, claro, me encantaría que el mundo lo escuchara porque también me quiero presentar al mundo de alguna manera, pero sí, es un disco, es como un pequeño hijo que acabo de tener, entonces, en realidad, cuando llevas mucho tiempo pariendo o mucho tiempo gestándolo, cuando sale, ya casi que no lo quieren ni ver, escucho mis temas, escucho mis temas y estoy aborreciendo, no puedo más con Lilith, no puedo más con... Estoy a escucharlo, yo creo que tengo en mi cabeza temas nuevos ya y estoy empezando a hacer otros temas, entonces, ahora me toca defenderlo, lo único que me motiva es que yo sé que al defenderlo con más músicos y yo siendo músico sé que se va a generar mucha magia porque se va a poder hacer más orgánico todavía, se va a poder cambiar los roles de la música, se van a poder cambiar la instrumentación, se va a poder hacer pues una banda bien hecha con músicos y mucho más abierta a la improvisación y a que pasen cosas, pero ahora sí, tal cual el disco, tal y como está cerrado, yo no lo puedo escuchar. Eso es cierto, también es cierto que está bueno que idees otro disco, digamos, ¿no? Bueno, la última es el 5 de diciembre que vas a estar aquí en México, ¿vas a venir con tus músicos? ¿vas a venir solo? ¿Cómo va a ser un poco? Pues no, mira, estoy con mis músicos, no puedo porque básicamente lo que vengo a hacer es como una campaña de promoción presencial y hemos cerrado la fecha del foro del TGO porque yo había estado hace años ahí tocando con un grupo de flamenco y me apetecía mucho volver a estar ahí y hacer más conciertos. Entonces lo que estoy haciendo es que también como discurso análogo al disco, cuando viaje por países me gustaría trabajar con músicos del país porque como es una música que se presta mucho a la tradición de alguna manera y el mensaje es el mensaje, es una canción de autor, pues me gustaría mucho mezclarme con músicos pues de fandango mexicano, pues músicos de música veracruzana, músicos del folclor de allá y ahora estoy contactando con un chico que se llama Kim Sánchez que es un guitarrista que conoce muy bien la tradición flamenca y muy bien la tradición mexicana en cuanto a folclor de, pues eso, del fandango veracruzano y tal. Pues me voy a juntar con él y también quiero juntarme con algún músico que esté por allí más eléctrico. Entonces estoy como un poco mirando a ver colaboraciones para hacer allí un proyecto como artistas de allí. Perfecto. Te mando un abrazo gigante y espero conocerte cuando estés aquí. Hombre, segurísimo. Claro que sí. Claro que sí, Mónica. Pues un placerazo. Muchísimas gracias. Gracias.